Hace unos meses descubrí ZUNO, una plataforma que permite generar canciones usando inteligencia artificial. En su momento era un proyecto incipiente que daba ciertos resultados decentes, pero ahora lo que tiene en pleno 2024 te va a sorprender. Inclusive he hablado con varios amigos que me dicen que quizá esto sea el adiós de los artistas. En este video te hablaré de ZUNO y haremos un recorrido paso a paso. ¿Estás listo? ¡Comencemos! Este video viene gracias a... Entramos a ZUNO.com Esta plataforma no se va con rodeos, va de frente a la experiencia de reproducir y crear tus primeras canciones. Muestra una serie de canciones que ya puedes escuchar y así entender el potencial de este servicio. Inclusive tiene un ranking de canciones más escuchadas y por supuesto una librería de reproducción. Parece que por un momento estamos usando Spotify, pero no te confundas, todas estas canciones han sido generadas por la inteligencia artificial. Para generar tus canciones tan solo debes crear tu cuenta. Hay tres opciones. Elige la que mejor te funcione. Al toque te darás cuenta que ya tienes acceso. Por ejemplo, puedes ver la opción de 50 créditos. Ahora mismo vamos a la opción de 50 créditos. Ahora mismo vamos a la opción de 50 créditos. Encontrarás la versión actual de la plataforma, la posibilidad de subir tus textos y la opción de subir tus propios audios. Primero, vamos con la opción de utilizar textos. Activamos la opción Custom. Aquí lo que haremos será utilizar un poema. Usaré el poema llamado La niña de la lámpara azul de José María Eguren. Este poeta peruano es uno de mis favoritos. Copiamos y pegamos en esta caja. En estilo, podemos jugar con varias ideas. Podemos usar pop rock, voz de mujer y por supuesto guitarras. Lo que tenemos que validar es el uso del español en cada una de las indicaciones. Yo creo que a veces sí funciona, pero otras veces no. Bueno, ahora le pondremos un título. Le damos clic a crear. Fue rápido. Creó dos audios. Escuchemos un extracto de la primera canción. En el pasadizo nebuloso Cual mágico sueño de Estambul Su perfil presenta destelloso La niña de la lámpara azul Agilio y sueño se insinúa Y su llama seductora brillar No sacó la voz de mujer sensible. Sin embargo, suena bien. Sí puedo notar que su voz es algo robótica. No tanto como se tenía en las versiones anteriores. Vamos a escuchar el otro audio Acá tenemos otra opción Es más rock pop En el pasadizo nebuloso Cual mágico sueño de Estambul Su perfil presenta destelloso La niña de la lámpara azul Agilio y sueño se insinúa Y su llama seductora brilla Tiembla en su... Lo que noto es que algunas palabras en español No las pronuncia tan bien Estoy seguro que en inglés Sonará mucho mejor Escribiré en inglés Las indicaciones relacionadas a Style of Music Vamos a crear A esperar Listo Nos ha generado dos canciones más Esta suena muy bien En el pasadizo nebuloso Cual mágico sueño de Estambul Su perfil presenta destelloso La niña de la lámpara azul Agilio y sueño se insinúa De hecho, ha respetado las indicaciones Aunque no es el estilo que me guste tanto Probemos la otra canción Y es un tema de preferencia Más no de resultado en sí Eso sí, no hay duda que ha salido bien ¿Podrás sacar una canción al estilo trova? Probemos Esta canción suena mucho a la trova cubana de Compay II Suena bien, por supuesto En el pasadizo nebuloso Cual mágico sueño de Estambul Su perfil presenta destelloso La niña de la lámpara azul Probemos la otra canción Acá falló Pues había puesto que la voz sea de mujer Y acá estamos escuchando todo lo contrario Pero igual, me gusta más este estilo Cuando te guste una canción Puedes descargarla y tenerla para ti Ahora, probemos la otra opción Subir un audio En el pasadizo nebuloso Cual mágico sueño de Estambul Su perfil presenta destelloso La niña de la lámpara azul Ágil y risueña se insinúa Y su llama seductora brilla En este caso, lo que hice fue Leer el poema con mi voz Así podemos interactuar con el proyecto Lo primero que tenemos que hacer Es subir nuestro audio Menos de 60 segundos y en MP3 Una vez hecho esto Tendrás un audio en tu lista Eso sí Acepta todos los términos y condiciones Para utilizar este audio en tu proyecto Lo que debes hacer Es darle clic a Extended Ahora podemos agregar El texto del poema en la caja Y por supuesto Agregar un estilo de música Sigue todos los pasos anteriores Y vamos a crear Estas son las dos canciones Ágil y risueña se insinúa Y su llama seductora brilla Tiembla en su cabello la garúa De la playa de la maravilla Ágil y risueña Están interesantes, me gusta Y date cuenta que es mi voz Pero distorsionada O acondicionada para calzar con instrucción Probemos otra opción Esta vez Full Power Rock ¿Estás listo? 3 2 1 En el pasado hizo nebuloso Por el mágico sueño de Estambul Su perfil presenta destelloso La niña de la lámpara azul A quien que risueña se insinúa Y su llama seductora brilla piega Y no en su cabello la garúa De la tarabalón Con voz simpantil Esta es la mejor versión Me gusta Ahora, ¿tú qué crees? ¿Crees que Sue no reemplazará a los artistas? Yo creo que no Al menos así como está Actualmente no lo va a hacer Esta plataforma tiene muchas limitaciones La voz sigue siendo artificial La música que sale es estándar Así que no creo que podrá reemplazar A la composición y creatividad Que sale de una experiencia Emoción O acontecimiento Te dejo mis canciones en mi Patreon Espero que te haya servido bastante Este video Para entender Hacia dónde va la tecnología generativa Si te gustó este video Dame un buen like Y suscríbete Esto es todo por el momento Emilius BGSS se despide ¡Nos vemos! ¡Habla de una vida, mírala para azul! ¡Habla de una vida, mírala para azul! No es una vida, mírala para azul Son cálidos ojos de dulzura Y besos de amor matutino Me ofrece la bella criatura ¡Gracias!